Televidentes, reciban un cordial saludo, me encuentro en compañía del Capitán Diego González en la estación de policía de Santa Rosa de Osos para hablar de las principales novedades y sucesos relacionados con la seguridad de la última semana en Santa Rosa de Osos. Capitán, un cordial saludo y comparta con la comunidad esas principales novedades. Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia y todos los televidentes quienes están escuchando y obviamente mirando estas noticias y estos avances importantes de las actividades más importantes de nuestra institución. Un saludo a todos los pertenecientes a Capsos de parte de la Policía Nacional. Evidentemente pues estas dos semanas hemos tenido una actividad operativa un poco baja pero ha sido por el tema de que hay una reestructuración en las bandas delincuenciales ya que ellos han evidenciado que les hemos estado dando duro en las plazas de vicio ya conocidas por la gran mayoría de la comunidad quienes son los que nos han denunciado. Pero hoy quiero hacer un llamado a toda la comunidad de comerciantes invitarlos a una próxima reunión con todo el comercio en la cual voy a asistir yo voy a estar yo para darles unas pautas de seguridad para que me conozcan para que sepan qué políticas traigo de trabajo en especial con el tema de las actividades nocturnas. Pero una de las más importantes actividades que me interesa hacer y que he evidenciado que es muy gratificante ver que la gran mayoría de actividades comerciales cuando encuentran a un ladrón o cuando sorprenden a alguien robando les vamos a pedir el favor de que no hagan justicia por sus manos sino que se comuniquen inmediatamente con nosotros para nosotros poder hacer un proceso legal y que estos bandidos que intentan entorpecer la tranquilidad de su comercio, de su local puedan tener una pena realmente meritoria para ellos. Cuando son agredidos físicamente, cuando hay lesiones puede que nuestra captura se nos caiga entonces le pido a la comunidad y al comerciante que cuando sorprendan a estos ladrones y los tengan ahí retenidos por favor se comuniquen inmediatamente y no dejen que nadie de la comunidad los agreda para que nosotros cuando lo presentemos al fiscal sea muchísimo más fácil que le den una medida ejemplar a este ciudadano. Les pido ese favor, quiero agradecerle a toda la comunidad por la información brindada por todo el apoyo que se ha venido evidenciando por parte de la comunidad. Hemos tenido dos fines de semana contando el puente festivo muy tranquilo la comunidad se ha comportado muy bien, muy a la altura de Santa Rosa pero sí les pido a la gente del comercio nocturno, a los bares, restaurantes que ejercen sus labores nocturnas que tengamos mucho cuidado con el consumo de estupefacientes y la venta de licor a los menores de edad, es un tema preocupante porque en la calle se ve mucho menor de edad y nosotros vamos a seguir haciendo los controles, sepan y entiendan que cada uno de los establecimientos deben de tener un celador o un portero que se encargue de pedirle la cédula al ingreso del establecimiento y no que porque sean las dos en la una dejen de pedirla porque de todas formas estos jóvenes intentan colarse en como sea seguir insistiendo en ese control, nosotros vamos a seguirlos apoyando cuentan con la Policía Nacional, inalcanzablemente somos muy pocos pero tratamos de abarcar todo este municipio que es muy grande a todas las comunidades que se encuentran en zona rural también decirles que nos tengan mucha paciencia hay casos que podemos atender como hay casos que no podemos atender por la complejidad del terreno y la hora en la que se atiende porque hay veces que nos llaman en horas de la madrugada y tenemos políticas de no hacer desplazamientos a altas horas de la noche pero si les voy a pedir mucha paciencia vamos a estar atentos a cualquier situación que se requiera las puertas de la institución están abiertas lo que necesiten pueden venir a comentarnos que aquí los vamos a atender muy amablemente Capitán, muchísimas gracias por compartir esta operatividad que se registra desde la Policía Nacional en Santa Rosa de Osos y las diferentes recomendaciones que comparte con la comunidad para el informativo de Capsos TV y con la cámara de José Zapata Adolfo Vergara Tobón 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 Gracias.